¡Oh! ¡Ya! Mil camisas, 400 pares de zapatos, 5 años de cárcel y ahora Andrés Granier será candidato del PRI a la Alcaldía de Centro, Tabasco. Andrés Granier ha sido durante años criticado por sus acciones. Ahora, lo que más se recuerda es una plática que sostuvo vía telefónica con un sujeto llamado Russo, donde presumía la manera en que vivía en Tabasco. Al inicio de su gobierno, la deuda estatal era de 250 millones de pesos. Al terminar, reportó 4 mil millones de pesos. Sin embargo, la sorpresa era que todo era mentira. 20 mil millones de pesos era lo que realmente debía el Estado. Para el grupo Contrapunto, Jonathan Estrada. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel y en nuestra página web de Contrapunto Noticias. Nos vemos en una siguiente emisión.